Propusimos un taller de tesistas de grado que estén en el marco del desarrollo de su trabajo final de licenciatura para cuatro carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. La licenciatura en Ciencia Política, Filosofía, Historia y Geografía. ¿Esto será el 31 de mayo a qué hora? 31 de mayo a las 9 horas en aula, aún no está designada, ya la vamos a anunciar. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Cómo surge la posibilidad de realizarlo? Bueno, la idea por ahí es generar un espacio de discusión y de intercambio entre pares de estas diferentes carreras con la excusa por ahí más académica de discutir sobre sus propios trabajos de investigación, lo que tiene que ver con los objetivos, la metodología, los conceptos que ellos usan para describir o explicar alguna situación en los problemas de investigación que ellos se plantean. Y bueno, que los chicos se reconozcan por ahí entre sus pares de otras disciplinas, que por ahí están trabajando con temas similares, y bueno, y por ahí disparen algún interés en seguir desarrollando sus investigaciones. También es reconocer por ahí el perfil académico como un perfil transversal de estas cuatro carreras, que también la idea es aumentar el número de graduados en esas carreras, que por ahí está un poco bajo y es lo que preocupa a los departamentos. ¿Están realizando inscripciones? ¿Han recibido consultas ya para participar? Se pueden inscribir al mail del programa de graduados que aparece en la página de la facultad de la web. Se pueden inscribir presentando criterios muy sencillos de inscripción.